Bueno, a ver, antes de pasar a francamente, nada más comentar algo de lo que nos dicen en Facebook. Rocaleta, Rocaleta, que así firma, nos dice que las denuncias en contra del padre Pedro, me imagino que se refiere a Pedro Gutiérrez Farías en Salamanca, Ciudad de los Niños, denuncias que la Procuraduría de Justicia no ha informado mayormente en qué van, pues son el mejor ejemplo, el mejor ejemplo imagino que de esta cifra negra de por qué no se denuncia. Dice que aquí tenemos toda la información, bueno, de eso en particular, de las denuncias no tenemos información y vaya que le hemos pedido y hemos insistido, la Procuraduría ha declarado ese asunto reservado, no la tendremos hasta que no se termine, si es que se termina los procesos legales, pero sabemos que no se han presentado contra un juez ningún tipo de denuncias. Bueno, está la idea clara de que es un caso muy especial para el gobierno panista de Guanajuato, no quieren entrarle a fondo a ese tema de posibles abusos contra menores de edad y adolescentes en la Ciudad de los Niños. Bueno, pero dejamos eso para ir a francamente. En León habrá un ciclo de conferencias sobre literatura leonesa, específicamente siglos XX y XXI. Jorge Omar Muñoz es el organizador de este ciclo de conferencias que se llevarán a cabo en la Biblioteca Huigberto Jiménez Moreno, aquí en el Forum Cultural. Y está con nosotros para platicarnos más detalles. ¿Cómo estás, Omar? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Este, pues, Benio, muchas gracias por invitarme y quería comentarles sobre este ciclo de conferencias que se van a llevar a cabo en la Biblioteca Estatal. Y para adentrarnos un poco en el tema, pues, lo que van a abarcar todas estas conferencias es literatura en el siglo XX, haciendo enfoque... Empezando desde el principio del siglo XX. Claro, este... ¿Autores nacidos en León o cómo lo han dividido? Voy a enfocar estas conferencias, bueno, las enfoqué en dos aspectos. Uno, el grupo literario La Trapa, que se fundó en 1924 por el poeta José Ruiz Miranda. Este, el segundo segmento de estas conferencias va a ser para, en específico, el grupo Oasis, fundado en 1949 por el padre José Fidel Sandoval Ponce. El tercer segmento que se va a llevar a cabo en estas conferencias van a ser a partir de tres escritores que van a narrar sus formas de escribir, lo que han publicado y quiénes son ellos. Estos escritores serán Max Santoyo, Marco Ornelas y Janet, olvidé su nombre ahora, pero publicó hace poco un libro sobre quién mató a Alex. Tiene dos novelas. O sea, habrá autores en el siglo también, críticos, digamos, o historiadores de la literatura en la primera parte. En la primera parte, por ejemplo... Y hay que decir que es largo el ciclo, son varios miércoles de octubre a diciembre, 4 de octubre a 6 de diciembre. Sí, exactamente. Decidí hacerlo largo porque creo que del tema hay poco, se conoce poco, por ejemplo, Ramírez. Y se ha divulgado menos. Exacto. Sí, es... Por ejemplo, todo el mundo conoce en mi universidad, para ser más específico, a Jorge Luis Borges, a Mario Vargas Llosa, a Mario Benedetti, pero desconocen a poetas como Vicente González del Castillo o José Jesús Ortiz Funes. Efren Hernández, por ejemplo. Efren Hernández. De Efren Hernández, hay una historia muy curiosa de él, porque el grupo Oasis, cuando nació por ahí en 1949 y después sacaron revistas en 1950, entonces estas revistas tiene en el número uno como colaborador a Efren Hernández. Que ya estaba en la Ciudad de México. Que ya estaba en la Ciudad de México. Siendo leones, él hizo su carrera más bien en la Ciudad de México. Sí, exactamente. Entonces me parece muy curioso que aparezca el nombre de Efren Hernández en estas revistas de Oasis. Yo creo que eran sus amigos, le pedían colaboración. Probablemente, sí. Pero aparece como colaborador, pero no aparece en otros números de las revistas. Otra cosa muy interesante de los grupos... ¿Se conservan estas revistas las publicaciones en la biblioteca? En la biblioteca están todas las revistas. Fueron 10 números de 1950 a 1960 aproximadamente y hubo un número especial, o sea, son 11 revistas en total. En esas revistas colaboraron todos los miembros de Oasis. Incluso llegó a colaborar un poeta de la generación de 1922 que se llamaba Gerardo Diego. Todas las revistas... Gerardo Diego es un gran poeta conocido. Claro, que fue premio Cervantes junto a Jorge Luis Borges. Español él. Él es español. ¿Estuvo trasterrado en México? Creo que no. Él sí permaneció en la época franquista en España. Pero colaboró. Fue, de hecho, de la misma generación de Federico García Lorca. Entonces tenía contacto con ellos. Pero todos los números se encuentran en la biblioteca de Santa Ruiz. ¿Son consultables? ¿Están en buenas condiciones? Están en buenas condiciones. Sí, estas revistas están en buenas condiciones. La mayoría, el número 9 está bastante gastado. ¿Y algún joven estudiante o tesista de literatura ha hecho algún trabajo sobre esta etapa de la literatura leonesa, estas revistas? He encontrado yo en el archivo municipal de aquí de León una tesis de una chica. No recuerdo bien su nombre, pero era de la Universidad de Guanajuato. Y ella lo que hace es tomar este... La mayoría de estos poetas del grupo ASIS publicaban sus obras en El Sol de León. Era como el espacio que tenían ellos para estar divulgando todos sus trabajos. Entonces lo que hace ella es colocar cada una de sus obras y volcar dónde están, en qué año, en qué fecha y quiénes son los que publicaron. Y era gente que probablemente no se dedicaba profesionalmente a la literatura. Lo juntaban con sus actividades de otro tipo. Sí, exacto. ¿Abogados, un sacerdote? Sí, de hecho, el grupo ASIS, los dos, La Trapa y Oasis fueron fundados por José Fidel Sandoval y el otro es Ruiz Miranda. Pero Ruiz Miranda era laico, Fidel Sandoval no lo era, él era sacerdote. En La Trapa, muchos de los que influyeron ahí fue el obispo de aquellos días, Valverde y Telles. Eran los que estaban muy, muy metidos en esto de la literatura en esa época. De hecho, decían a quién le parecían, oye, pues te conviene ir a Ciudad de México para trabajar literatura, te ves apto para esas capacidades. Entonces, las personas que van a dar las conferencias conocen estos temas. Efraín Huerta nunca aparece por ahí. Efraín Huerta. Digo, no era leonesa, era de Silao, pero... No he encontrado datos de Efraín Huerta, pero sí he encontrado de otros. Por ejemplo, Carlos Pellicer, perteneció al grupo La Trapa. Él no es de aquí de León, pero sí tuvo injerencia en este grupo. ¿Quiénes dan las conferencias? ¿Quiénes a lo largo de estas, cuántas semanas? Son ocho semanas prácticamente, ¿no? Pues la primera la da Carlos Javier González. Él fue periodista, ya está jubilado, del Sol de León y Leraldo, y fue director de Oasis en 1980. ¿Subsistió Oasis hasta los años 80? No, de hecho continúa el grupo Oasis ahora. ¿Continúa como grupo? Sí, continúa, no se conoce mucho, está como, se ha vuelto bastante concentrado en ellos mismos, están muy ensimismados. Entonces lo que me gustaría es que se muestren de nuevo al público, que vean que ese grupo sigue... ¿Están produciendo? No, desafortunadamente no. La mayoría de sus miembros son músicos, son profesores y ya no se dedican a... Es más una tertulia cultural que un grupo literario. Exactamente, ya no es como era antes. Ok, él es uno de los conferencistas. Él es uno de los conferencistas. Bueno, eso va a resultar interesante porque los conoce desde dentro. ¿Y estará empezando el 4 de octubre? Él va a dar la primera conferencia el 4 de octubre. La conferencia que sigue va a ser el mismo grupo Oasis que va a explicar lo que eran las reuniones en casas que eran itinerantes, que hacían dentro de esas tertulias. El siguiente va a ser Juan Carlos Porras. Él va a hablar sobre la trapa y él tiene bastante experiencia en el tema. Tiene un libro que ha publicado en ese rubro y también tiene otro ensayo que hace para el libro León contra Marea y algo así. ¿Contra Viento y Marea? Exactamente, Contra Viento y Marea. Ahí tiene un ensayo donde habla sobre la trapa. Otro de los que van a presentarse es Abel González. Él es encargado del archivo de Huilberto Jiménez Moreno. Abel González. Sí, que está en la biblioteca Huilberto Jiménez. Él se encarga del archivo y él va a dar una conferencia sobre Aceves Barajas, si mal no me equivoco. Pascual Aceves Barajas. No, es otro. No es Pascual Aceves Barajas. No me acuerdo bien de su nombre, de ese poeta. ¿De San Francisco del Rincón? Creo que es probable que sea de San Francisco del Rincón. El tema lo desconozco. De hecho, es un tema que yo cuando traté con él, oye, te gustaría dar una conferencia. Y él me dijo, claro, mira, estoy realizando esta investigación sobre este poeta de aquí. Y yo, ah, no lo conozco. Entonces dije, pues, estaría muy interesante que lo coloques en una conferencia y nos hables sobre él. Entonces desconozco totalmente de ese autor. Uno de los otros personas que van a participar es David Uriel Martínez Varela. Él es editor de la revista literaria El Canto de la Huehuete, aquí de León. Y él va a hablar en general sobre la literatura leonesa del siglo XX hasta el siglo XXI. Va a abarcar un trabajo. Y luego vienen los tres autores que mencionaste, Max Antoyo. Y luego vienen al final Max Antoyo, Marco Ornelas y Janet. La chica Janet, que no te acuerdas. Oye, ¿el programa se puede consultar en algún sitio? El programa está en la página de Facebook de la Biblioteca Estatal Humberto Jiménez. Ya está colocado ahí. Esperamos que también... ¿A qué horas van a ser las charlas? Las charlas van a ser... Es este que tenemos ahí. Sí, ese es. La primera charla va a ser a las seis. Solo hay una, que todas van a ser a las seis. Y, excepto dos, que es la de Juan Carlos Porras, que va a ser a las doce de la mañana. Y las últimas, que van a ser de seis, siete y... Cinco, seis, siete. Seis y siete. Bueno, ¿todo esto en el cuál de las aulas? Es en el aula José Vasconcelos. Ahí se van a realizar todas. En la Biblioteca Humberto Jiménez Moreno. Ahí está el programa, porque son horarios diversos, para checarlo. Pero son todos los miércoles a partir de este próximo 4 de octubre, que es mañana, hasta el 6 de diciembre, habrá charlas sobre literatura leonesa. Y mire que es un esfuerzo importante, Omar, hablar sobre, como tú dices, estamos con una abundante información de literaturas de otras latitudes, pero literaturas clásicas, mundiales, autores de gran importancia. Pero de repente también hay que conocer lo que ha pasado en nuestro entorno, ¿no? Así es, así es. Pues, te felicito por el esfuerzo. Muchas gracias. Te respalda la Biblioteca y el Instituto Estatal de la Cultura. Sí, me respalda la Biblioteca y la Universidad de Guanajuato. Y la Universidad de Guanajuato. Muy bien, en este ciclo de literatura leonesa, siglos XX y XXI. Bueno, voy a continuar. Te agradezco mucho que nos hayan compartido el tema. Y recuerda que está en la página de la Biblioteca Huibuerto Jiménez Moreno el programa completo, para checar ya los horarios. Yo regreso en un momento. Voy a una pausa. Gracias.